En un documento dirigido al juez de distrito en turno, la ex titular de la Secretaría de Salud, Mónica Liliana Rangel, promovió un amparo y protección de la justicia de la Unión contra 17 jueces de control asignados a la capital, Ciudad Valles, Río Verde y Matehuala. En este refiere que del acto reclamado se tuvo conocimiento el 6 de enero. Asimismo, se precisa con fundamento en el artículo 166 de la Ley de Amparo la suspensión provisional solicitada de actos reclamados consistentes en una orden de aprehensión atribuida a autoridades judiciales como ordenadoras, así como su ejecución por parte de autoridades de la Fiscalía y policíacas. La exfuncionaria detalla por escrito que el 6 de enero se presentaron en su domicilio en Hacienda de Santiago dos sujetos que dijeron ser agentes de la Policía de Investigación, los cuales manifestaron llevar una orden de aprehensión en su contra. Aseveró que de ello tuvo conocimiento por vecinos y ahondó en que existe temor fundado de que se pretendiera imputar algún acto de forma ilegal o arbitraria. Se desglosa que si el delito atribuido a la parte quejosa es de los que procede una medida cautelar distinta a la prisión preventiva, la suspensión se concede para efecto de que la parte agraviada no sea privada de su libertad. En el documento del que tiene copia este medio, se reitera que Mónica Liliana Rangel Martínez solicitó con fundamento en el artículo 163 relativo a la Ley de Amparo que se concediera la suspensión provisional y definitiva del acto reclamado a fin de que no se pretendiera materializar, ordenando las autoridades responsables suspender actos tendientes a la ejecución de las resoluciones que constituyen actos reclamados, hasta en tanto no se pronuncie ejecutoriamente la resolución definitiva en el juicio. Con imágenes de Kenneth Villalpando, Pauli Rodríguez, Noticieros Canal 7.